Este país, este hermoso país, bendito país, sería algo muy lindo si no fuera por esa media docena de hijos de puta a quienes elegimos en cada sufragio de cuando en cuando. Yo no creo que este país tan lindo, con gente tan linda, merezca las autoridades que tiene. Para la próxima, piénsenlo bien, cuncha su madre. En mi gobierno, la corrupción no pasará, no quedará impune, a menos que sea de mi familia. ¿Qué tal es, concha su madre? Esos son los verdaderos asesinos de la ilusión. ¡Gracias! 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 Sobra un tiempo en la estación, sobra un tiempo en mi rincón, solo una canción por ti. Tus pasos, tu aroma, tu viento, tu voz, nunca un adiós, solo una canción por ti. Tu sombra gritaré. La sonrisa más letal, el recuerdo más mortal, la danza más fatal. Tal vez que tu voz, no puedo amarte así, no puedo verte así, ni un niño digno de ayer. Las tardes de muertos eclipsan el bar, y los deudos callarán, su rabia y todo es por ti. Dando las noches de fusilamientos, gente desaparecerá. En donde mierda están, sobre el texto de vida, sobre el texto de paz, sobre el texto de amar, sobre el texto de luchar. De mentiras, nada más. La que estoy de tu voz, no puedo amarte así, pero espero verte allí. Un rincón, no lo vemos, de ayer y sin tu voz. Un rincón, no lo vemos, de ayer y sin tu voz. Te encubrirás en un disfraz, harás tu gesto más mordaz. Toda la insensibilidad del asesino del amor. Un criminal en un diván, un criminal en un desván, un criminal en un sedán. Toda la insensibilidad del asesino de la ilusión, del amor. Toda la insensibilidad del asesino del amor. Toda la insensibilidad del asesino del amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.